Bueno, ayer en los Latin Grammys estuvieron pues la mayoría de los fenómenos que están ahorita en todas las plataformas digitales como Rosalía, ya sabes, Anita, estuvo también Bad Bunny, estuvo Christian Nodal, estuvieron, obviamente, la reina, la número uno, Karol G, estuvo lanzando pues la nueva canción que tiene, ya sabes, la que se llama Cairo. El caso es de que toda la gente estaba muy contenta, la verdad es que fue una noche muy bonita. Estuvo Thalía, guapísima también con los vestidos que sacó, Ángel Aguilar también cantó muy bien. Y bueno, pues la noche fue pues como mágica, ¿no? En Las Vegas, todos muy bien. A Christian Nodal cantó padrísimo también con el Buki y pues, ¿qué les digo? Fue muy bonito, un desfile de mucho glamour, de muchas personalidades muy interesantes y pues, todo lo que tenemos que decir es que bien, bien producido, la verdad es que estuvo bastante bien orquestado todo, muchas, este, muchas parejas, mucho amor, eso sí, vimos también a Raúl Alejandro, ya saben ahí, este, Rosalía, se ganó como cuatro, creo que fueron cuatro Grammys y pues la única que se había ganado cuatro Grammys así había sido esta Shakira, pero la cual pues no estuvo, o sea, nos hizo raro también, por ejemplo, no ver a personalidades como a Paulina Rubio, pues Belinda tampoco brilló por su ausencia, Shakira obviamente pues sabemos que ahorita está por allá, en el otro lado del mundo, terminando sus problemas maritales que tiene. Entonces, sí faltaron, creo, personalidades, faltó J Balvin, faltó Maluma, este, pero sí estuvo, por ejemplo, Yaritza Aparicio, Aparicio, estuvo de hecho casi casi bailando y cantando hombro con hombro con Karol G, estuvo muy divertida, se veía guapísima, Yaritza estuvo también Becky G, guapísima también, entonces creo que fue una noche muy genial, me gustó mucho lo que vimos, me gustó mucho, este, que todos estuvieron aportando algo, las personas que se ganaron los Grammys, como también por ejemplo Amanda Miguel, se ganó un Grammy también, este, muy padre, estuvo todo, la verdad, Chiquis también estuvo ahí cantando, también guapísima, todos hicieron su aparición y dejaron un pedacito diferente en estos Grammys, y pues estuvo también Kuno, ya sabes, Papi Kuno con su caminata, él es como que el amigo de todos, es como el nuevo Chabelo, anda ahí, este, socializando con todos, pues estuvo muy bien, me parece que, este, solamente hubieran invitado a más artistas, me hubiera gustado que hubiera estado Alejandro, Alejandro Sanz, por ejemplo, él siempre es muy talentoso y siempre que se presenta en este tipo de eventos, siempre hace un super show, pero bueno, pues ya veremos el próximo año, fueron muchas personalidades las que, pues están ahorita como que muy unidas y están haciendo colaboraciones, entonces eso también ayuda, ¿no? Estos eventos para eso sirven y, este, pues el que gana siempre va a ser el público. Vimos también a Marco Antonio y Solís con su familia, todas estaban ahí, sus hijas, tres hijas y su esposa, todos guapísimos, super fashion, super acá, entonces muy bien por ellos, así que, como ven ustedes, déjenme saber aquí debajo de la descripción de este video, sus comentarios, qué piensan, si también les gustó, a quién les hubiera gustado ver y si se quedaron satisfechos con la participación de todos. Yo soy Patti Limón, muchísimas gracias y te invito a que te conectes aquí, a que le des like, a que actives la campanita para que te avise cuando tenga un video de amigo. Bye.